Buenos días muchachos, ¿cómo les va chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les tengo algo muy bueno para ayudarles a que ustedes desarrollen un cuerpo siempre bien bonito, funcional, como siempre lo hacemos en mi canal de Imparable. En esta ocasión es algo que no he realizado antes, es un video que jamás he hecho. Y obviamente no hay bases científicas de esto, desde ya les digo que este video lo voy a hablar por mis experiencias. Y es obvio, o sea, no necesita evidencia científica para decirles lo que les voy a decir. Cabe de aprender a que acá en otros videos, sí, yo propongo bibliografía, porque es acerca de nutrición y otros temas más de biomecánica, pero en esta ocasión te voy a ayudar a que tú desarrolles un cuerpo funcional y que tenga las mismas proporciones. Hay muchas personas que sufren, por ejemplo, que tienen más fuerza en un brazo que el otro, o tienen un pectoral mucho más grande que el otro, o un hombre, por ejemplo, mucho más desarrollado que el otro. Y no sabes realmente por qué es, pero desde ya te voy a decir tres factores para que tú puedas, no hagas estas cosas mal y puedas desarrollar mucho mejor tu cuerpo y obviamente corregir y prevenir esas desproporciones que muchos tienen. Vamos a lo que es la palabra unilateral. El mayor de los problemas pasa cuando las personas entran de forma unilateral. Me refiero con mancuernos, por ejemplo. El primer factor es que muchos gimnasios, obviamente, tienen mancuernas pares, por ejemplo, 20 kilos, 22 kilos. Y, por ejemplo, la de 20 kilos, si tú pesas en una báscula, no es que va a ser 20 kilos y 20 kilos. Más bien puede que sea, por ejemplo, 19.50 y la otra que sea 20.35. Pero me explico, es como unos 500 gramos de diferencia. En otros casos, mancuernas que están mucho más gastadas y viejas van a ser un kilo de diferencia incluso a veces. Es casi muy imposible y es muy difícil que mancuernas concuerden de forma exactísima, a menos que sean bien, pero bien nuevas. En fin, vamos a corregir el primer problema que es hacer el mismo trabajo, el mismo volumen para cada brazo. Por ejemplo, yo te recomiendo que hagas series pares, ya que es en el culo de bíceps, con mancuerna o pressing clínico, que vamos a hacer un ejemplo. En todos estos ejercicios, hagas series pares. Por ejemplo, hagas dos series o cuatro series para que tú puedas, por ejemplo, apenas termines la primera serie. Vamos a hacer un ejemplo. Estos son 10 kilogramos. Apenas termines la primera serie, ¿no es cierto? Digamos que hago yo 10. Termino la primera serie y de inmediato cambio de mancuernas al siguiente brazo, ¿no es cierto? Una vez que haya descansado, ya cambié de mancuernas y listo, hago mi segunda serie. Ahí puedes parar y hacer otro ejercicio o terminar las cuatro series, pero obviamente intercambiando cada mancuerna diferente brazo para que obviamente haya el mismo trabajo y el mismo volumen. Porque recuerda que estas cosas pueden afectar a largo plazo y es por eso que tu brazo se va a hacer mucho más fuerte que el otro o tu pectoral más desarrollado. Entonces, te sugiero que tú intercambies las mancuernas entre cada serie y hagas series pares. El segundo factor importante acerca de la ayuda en el gimnasio y muchas personas no se dan cuenta de eso. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba con repeticiones altas, incluso de 6 a 8, de 3 a 5, no pedía ayuda a nadie, a menos que esté testeando mi IRM. Pero actualmente existen muchas máquinas que te permiten, es decir, tener un soporte abajo para cuando te quedes, por ejemplo, dejes la barra ahí. Sin embargo, yo nunca uso y nunca me gustó usar a alguien que me esté ayudando atrás porque es difícil encontrar personas que sepan ayudar de forma exacta. Entonces, lo que vamos aquí es un ejemplo de que tú estás realizando nuevamente el press, un inclinado con mancuerna. Haz de cuenta que atrás tienes un ayudante, pero no la tienes. Bueno, chicos, entonces vamos a imaginar que tengo atrás un ayudante y pues yo me estoy quedando, por ejemplo, en mis últimas dos repeticiones. Y veo que este ayudante me ayuda más en la mano derecha, me ayuda más en la derecha porque tiene más fuerza ahí. Entonces me intercambia esa fuerza que tiene más y me ayuda menos acá. Y así siempre en cada sesión de entrenamiento y no me doy cuenta y me ayuda más acá o acá y todo se hace un desbalance total. Es por eso que es mejor y te recomiendo elegir un peso adecuado para que tú termines tus repeticiones sin ayuda y con buena forma. El tercer y último punto que es muy importante es, de igual forma, dar el mismo volumen de trabajo. Por ejemplo, que en tu gimnasio existan un par de mancuernes que son exactas, ¿ya? 20 kilos y 20 kilos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es aquí el problema? Digamos que tú estás haciendo un ejercicio de hombro, ¿no es cierto? Unilateral, pres de hombro. Pero digamos que tú ya tienes un poco de desproporción en los brazos. Y en la mano derecha tú haces 10 repeticiones sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero ya haces 10 y ya no puedes más. Pasas a la mano izquierda, por ejemplo, y empiezas a hacer 1, 2, 3 y te quedas en 6 y ya no puedes más. Y listo. No te importa y sigues hacia adelante trabajando. Aquí das más repeticiones y aquí das menos repeticiones. En cambio, algo inteligente sería bajarle al peso. Y no importa que seas más fuerte en la mano derecha, pero tener el mismo trabajo, ¿me explico? Para que se emparejen. Son tres puntos muy importantes que tú tienes que hacer. También, haciéndolo desde la otra perspectiva, hay personas que, por ejemplo, están haciendo. En la primera mano hicieron, lo que sé, 5 repeticiones en el press militar o en el press de pecho. Y, pues, después, en la segunda mano hacen más porque se siente más fuerza. Entonces, están sobrecompensando. Y esa es la desproporción general que está pasando en el gimnasio. Son tres puntos muy buenos. Así que revísalos en tu plan de entrenamiento de forma inmediata y empieza a corregir estas cosas que son muy importantes. En fin, lo más importante son las mancuernas. Obviamente, vea la báscula de tu gimnasio. Pesa cada mancuerna y va a tener una diferencia abismal o un poco leve, pero va a haber diferencia. Así que, intercambia las mancuernas entre cada serie para cada brazo y obtendrás mejores resultados en tu entrenamiento. Para más información puedes entrar a www.imparable.tv De igual forma para mi mentoría, un entrenamiento uno a uno, yeroimparable.tv Y no te olvides de suscribirte al canal aquí, que tenemos muy buena información. Nos vemos en el próximo video. Ya sabes, mantente en forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!